Bien, continuamos ahora haciendo algunos comentarios relacionados con la celebración conmemorativa del tercer aniversario del Ateneo de Duaca, Cotepa Delgado. En primer término, esta programación se llevó a cabo en el Centro Vocacional Salesiano Domingo Sabio, que se encuentra allí entre el Eneal y Duaca. En este particular no puedo dejar de hacer referencia al que quizás fue el acto más importante del día, que fue la Eucaristía del pasado domingo, donde el Padre Carlos da Franca se lució con su acción evangelizadora y donde Dios en toda su grandeza nos da verdaderas lecciones de perdón, cualidad o don que muchos no tenemos. La primera palabra, nos decía el Padre, nos habla de la misericordia de nuestro Señor hacia el Rey David, un pecador que reconoce su culpa de adúltero. El Evangelio nos dice de una mujer pecadora que irrumpe en la casa de un fariseo a la que Jesús fue invitado y lava los pies de éste con sus lágrimas y los unge con perfume. Lavar los pies es un signo de humildad, de solicitar perdón. Jesús le dice que sus pecados han sido perdonados. Dios sabe que cada uno de nosotros experimenta en lo más profundo de su ser la presencia de una fuerza negativa que nos inclina al pecado, porque tenemos una moral débil. Pero también sabe que el hombre no está corrompido de una manera definitiva. Siempre habrá la esperanza de la salvación a través del perdón. Nos decía el Padre Dafranca el día domingo. Agradecemos profundamente la manera tan cariñosa como se muestra el Padre en la ya segunda celebración que hacemos allí en la iglesia del Domingo Sabio. Posteriormente a la misa tomamos la batuta de la actividad y se realizó la entrega de condecoraciones. Ahí está parte de los miembros del Ateneo esperando la lectura del acta del acta, perdón, que fue realizada por el licenciado Alcide Segura, el acta donde se emitían las diferentes selecciones que se hicieron para reconocer con un botón a las personalidades más destacadas, digamos así, durante este periodo. En primer término, recibió la condecoración el señor Marcos Bracamonte, quien es hijo de la señora, de la profesora Dominga Graterol de Bracamonte. Él vino especialmente de Caracas a recibir el botón. Lamentablemente la señora Dominga falleció este año y lo recibió a su nombre. La profesora Dominga Graterol, una persona que se destacó en el área educativa, fue profesora del Juan Manuel Álamo, fue directora hasta su jubilación del colegio o del liceo Hermanas Jiménez. Y además de eso, también hay que reconocerlo, fue presidenta del Consejo Municipal. En segundo término, recibió la condecoración la señora Cándida Rosa Colina de Delgado. Méndez, en la siguiente vista, ok, gracias. La licenciada, la señora Cándida Rosa Colina de Delgado, quien es enfermera de profesión, trabajó también como educadora en el Colegio Padre Díaz y se destacó por su labor anegada en las oportunidades en que estuvo ejerciendo diversos tipos de actividades. Posteriormente, recibió el botón el profesor Daniel Segura, el profesor Joel Pérez Silva. Joel Pérez Silva es el encargado, el actual director, de la Orquesta Sinfónica de Duaca. Hay que reconocer la labor anegada que el profesor Silva ha realizado con los niños de la Orquesta Sinfónica y el que ha mantenido, digamos así, viva la semilla de la música aquí en el municipio Crespo. Tengo que reconocer una labor muy importante que hace, que es que ha incorporado a diversas comunidades rurales a la música, a la música sinfónica. Esto hay que reconocerlo con un esfuerzo muy grande porque prácticamente es trabajando con las uñas. Luego de las condecoraciones del botón, de la entrega del botón, estuvimos entregando también cuatro reconocimientos también a personalidades duaqueñas. En primer término, se le hizo un reconocimiento a la ingeniero Gloria Anzola. En este momento, en esta fotografía, se observa al ingeniero Norberto Segura recibiendo de parte de la doctora Ana de Moreno, recibiendo el reconocimiento del ingeniero Anzola porque no pudo asistir por problemas personales. La ingeniero Anzola actualmente es la gerente general del acto Don Manuel, fue la creadora junto con su familia, con la familia Anzola, de la conformación de esta importante empresa que brinda gran beneficio al municipio porque mantiene una buena cantidad de empleados y obreros allí trabajando. Es importante reconocer ese tipo de actividades. También hubo un reconocimiento para el señor Héctor Vázquez. Ese fue un reconocimiento post-mortem porque el señor Héctor Vázquez falleció a principios de este año. En su defecto, la hija Eglé Vázquez y su nieta Oriana Guevara Vázquez estuvieron recibiendo a nombre de su padre el reconocimiento. También hubo un reconocimiento para el señor Felipe Gutiérrez. Felipe Gutiérrez es un duaqueño, por supuesto nacido en Duaca, ahí se encuentra y tiene bastantes años trabajando en la zona de Portuguesa, pero no ha olvidado el terruño. Siempre mantiene una buena colaboración con las obras sociales del municipio y especialmente con el Ateneo. Él forma parte desde el año pasado del plantel de miembros activos del Ateneo. Y también recibió un reconocimiento el señor, perdón, el doctor Blas Gelacio Espinosa, que lamentablemente no pudo asistir y nos envió una preciosa carta a la cual le dimos lectura. Al final estuvo el grupo, ahí se ve en la fotografía, el grupo que lideriza el maestro Henry Linares, quien nos muestra el fruto de sus esfuerzos en la enseñanza del cuatro. Los niños Andrés Díaz Rodríguez y Diego Alejandro Durán Méndez, que están allí a mano izquierda de la fotografía, acompañados del propio maestro Linares en el cuatro y del doctor Reinaldo Rojas en el bajo, en el cuarto negro, nos interpretarán dos piezas musicales, Penumbras de Manuel López y Jesús María Yepes Coronado y seguidamente Mujer Merideña del compositor Pedro José Castellano. Tengo que reconocer, antes de terminar esta fotografía, Méndez, de que en este grupo también actúan mis hijos, María Viviana y Sebastián José. Pero el domingo, por quebranto de salud que no faltan, que no faltan en este ambiente, pues no pudieron asistir. Pero un saludo a mis hijos, porque los recordamos mucho en esa oportunidad. Y la siguiente fotografía, ahí tenemos al caballerito Rafael Castillo, 11 años, estudiante de quinto grado del Colegio Padre Díaz, quien nos va a deleitar el tercer número del siguiente negro con un precioso popurrí, en este caso acompañado por el maestro Rey y por el doctor Reinaldo Rojas en el bajo. Entonces, continuaremos en la próxima oportunidad y no sin antes invitarlos para el próximo programa del día viernes, Ecoprespo con Andrés Eloy Blanco. Gracias. Gracias. Gracias.